Aprende Impuestos con Carlos Ramírez Paso a paso tus declaraciones de impuestos durante la temporada 2024 Has perdido la documentación para tus impuestos Obtener copias de los formularios W-2, 1099 y otros formularios fiscales Las personas que no han presentado impuestos durante mucho tiempo tienden a perder sus antiguos formularios W-2 y 1099 Estos formularios muestran cuánto dinero te pagaron las empresas y son fundamentales para presentar una declaración de impuestos precisa Si tienes este problema comienza por preguntarle a la empresa que emitió la 1099 y la W-2 Pero muchas empresas no conservan estos registros Ya que son muy antiguos o no se molestan en proporcionarlos Si cumplieron con su obligación legal de enviarte el formulario a tiempo Estás de suerte Sorprendentemente, no pueden obtener copias de los formularios W-2 y 1099 Que están en el IRS Sin embargo, puedes obtener una impresión de una computadora del IRS Con la información y utilizar la herramienta para obtener las transcripciones del IRS en irs.gov Ahí puedes obtener transcripciones Para obtener por correo electrónico una transcripción de la declaración de impuestos para el año fiscal que necesitas Debes registrarte en el IRS para utilizar este servicio en línea Alternativamente, puedes enviar por correo postal el formulario 4506-T del IRS Solicitud de transcripciones de la declaración de impuestos O llamar al IRS 1-800-908-9946 También puedes llamar al IRS y solicitar la transcripción de ingresos y salarios para los años que te hagan falta Es posible que tardes en recibir esta documentación varias semanas Una respuesta por escrito Llama o envía una solicitud por correo o transcripciones de la declaración de impuestos Y una copia de tu declaración Pero la parte clave es incluir en los informes de ingresos de fuentes como bancos, empleadores Las transcripciones son gratuitas También se muestra que no presentó una declaración de impuestos Los años faltantes, los ingresos de los empleados y los ingresos de las formas 1099 No aparecen en las transcripciones Solo serán mostrados los valores, la cantidad mínima que debe informar en su declaración de impuestos Otra forma de mantener la falta de datos del formulario W-2 Al presentar una declaración de impuestos Es la de reconstruir tus ingresos salariales Aquí se debe utilizar el formulario 4852 Forma sustituta de la forma W-2 Disponible en la página del IRS IRS.gov O también puedes solicitarlo por correo Debes adjuntar al frente de tu declaración de impuestos y presentarlo Para los datos faltantes de ingresos que no sean las formas 1099 Debes hacer tu mejor estimación posible No hay un formulario separado para la mayoría de las reconstrucciones De las formas de pagos de los formularios 1099 Excepto el formulario 1099-R Que son las distribuciones de los planes de jubilación Pero te advierto Utilizar el formulario de impuestos Correcto En el año correcto Se debe utilizar estos formularios de impuestos actualizados cada año Por ejemplo, no puedes utilizar los formularios de impuestos de 2023 para el año 2022 El IRS realiza cambios importantes y sutiles en los formularios de impuestos Y estos se hacen cada año Tienes varias opciones para obtener los formularios de años anteriores En la página del IRS es la parte más fácil Por el nombre, ahí lo puedes buscar y obtener el formulario correcto Es importante consultar con tu preparador profesional Los preparadores profesionales están capacitados para ayudarte El IRS también tiene un teléfono El 1-800-829-FORM-3676 Los formularios se envían por correo En una o dos semanas Pero aquí más fácil es obtenerlo en el internet En este centro de formularios Todos los departamentos están conectados Para poder obtener, mientras más rápido lo hagas Mejor Van a ser menos las multas Si no deseas correr el riesgo de que se pase tu nombre Y esto se haga una penalidad Hay que presentar a tiempo Visita el IRS en línea Ahí podrás encontrar todas las formas necesarias Ni siquiera tienes que ser muy hábil en la búsqueda de la computadora Solo con poner el número de la forma Ya puedes ingresar y obtener todos los formularios respectivos También puedes guiarte por varios videos que tenemos aquí en el canal Para tener más información Si tu estado tiene impuestos sobre la renta Recuerda que también tienes que obtener las formas estatales Estos formularios los puedes encontrar en la Secretaría del Estado respectivo Recuerda Busca un profesional que te ayude en todos estos trámites Si estás atrasado en la presentación de los impuestos Lo mejor es igualarse Si debes dinero Tu preparador profesional puede hacerte un plan de pagos Recuerda Estar al día Evitará multas Suscríbete A este canal Dale un me gusta Y comparte Este video Es para ti ¿Quieres saber más? Comenta Comparte Y suscríbete Suscríbete Gracias por ver el video.